De parte de los superiores, el comando institucional que están enviando a través de las comisiones vecinales quienes solicitaron y también le agradecemos también por el apoyo constante que nos han respaldado en este sentido de solicitar una nueva patrullera. Tengo una cobertura bastante grande acá en la zona y sirve de mucho para la ciudadanía esta móvil nueva que estamos teniendo hoy. Ahora, supongo que ustedes cuentan con una patrullera, pero ¿van a reforzar o esto será destinado ya a otra sede de policía? Contamos con una patrullera actual que va a ir destinado a otra comisaría. Ahora, ¿con cuántos personales policiales ustedes cuentan acá? Esta institución, la comisaría número 37, cuenta con cuatro personales actualmente. Es una herramienta que es totalmente fundamental para el tema de prevención y el uso para la comunidad. Porque no solo la parte de prevención, muchas veces actúa como ambulancia y todo. Personas asientadas se les lleva también en patrullera. Esto es lo importante que usted menciona, porque los agentes policiales realizan diversos servicios a la comunidad de heridos, incluso también personas que están embarazadas. Los deben de auxiliar y con esta nueva camioneta van a tener una reacción más rápida y eficiente a la vez. Sí, así mismo es. Porque muchas veces, como la distancia tenemos acá al centro, y para poder llamar a los bomberos, tarda mucho. Y con esta herramienta, ¿verdad?, se les facilita mucho en eso. Ahora, el trabajo de los agentes policiales, ¿cómo usted está viendo esto? Y estamos viendo, en lo particular, estamos viendo muy positivo. Lo que estamos también viendo es que faltan más personales, porque ellos son cuatro personales, que son dos por turno. Entonces, ¿esa parte es la eficiencia? En ese caso, creo que por lo menos uno o dos más. Los dos más por turno sería lo ideal. De suma importancia a las labores policiales de prevención, y aún así también estamos aportando, justamente por expresa disposición del señor comandante de la Policía Nacional, mi comisario general Resquín, de que exista un involucramiento entre policía y sociedad. Entonces, la patrullera también va a actuar de elemento articulador para poder ser útil, no solamente en el menester de patrullajes, sino en otro tipo de ayudas que requiera la población en esta zona del país. Comisario, destacaban los vecinos incluso que es importante esto, porque más allá de patrullajes de rutinas, ellos actúan como auxiliadores, en estos casos accidentes, partos y demás. Totalmente de acuerdo. Por eso está diciendo, justamente la prédica del señor comandante de la Policía Nacional y del señor ministro del Interior, que actuemos de esa forma, buscando interactuar, repito, con los pobladores, también buscar fortalecer la policía de proximidad, en el cual, en base a estrategias claras del comando institucional, tanto la Policía Nacional, en acompañamiento con la sociedad, con los pobladores, podamos trabajar sin distinción de... sin ningún tipo de distinciones, a fin de levantar la seguridad en sus respectivas áreas de responsabilidad. Ahora, faltaría dotar de mayor personal a zonas rurales, comisario, que están tratando estos temas. Totalmente de acuerdo. Dentro de ese ministerio, el comando institucional ha optado de aumentar la capacidad de ingresantes, tanto para la Academia Nacional de Policía General José Duvigis Díaz, como para el Colegio de Policía José Merlo Sarabía.